y muy bien amigos como pueden ver chicos estamos jugando una partida aquí de nuevo es torcadísimo arsenal estamos con un montón de suscriptores que andan por ahí paseando por ahí por la vida así que vamos a jugar una partida vamos a ver qué tal se nos da y si tenemos suerte nos podemos sacar una buena partida con suerte este es el mapa el mismo mapa esto pero de nieve hola compañeros saluditos saludos a todos los subs que están por ahí con la partida tenemos unos cuantos bien tenemos un par de subs se me olvida que esta arma es que vamos a puchar un poquito bien opa a ver si alguien lo mata tenemos un montón de subs de mi equipo así que bien cual launcher me considero bastante bueno con los explosivos así que vamos a tener un enemigo por aquí bien muerto wow 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 que esta pasando donde estan saliendo los menes aquí arriba vamos a ver vamos a ver regresar 60 no se quien me mato un random ahí que no esta ni jugando conmigo pero bueno hay uno aquí adentro repartiendo no murió en serio loco hay un montón a 10 de vida en la casa si estoy super atrás bueno estamos bastante cerca bueno vamos a ver si nos llevan un par de asistencia que los tengo a todos tocados menos 20 bien esa es la importancia de hacer de vez en cuando tu toquecito tenemos un compañero si tenemos suerte uuuh que tiraco compañero la que te bien no me dieron asistencia en ese porque le hice muy poco daño pero este no puedo fallar el tiro bien 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 damelo 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 pero que locura acabo de hacer aquí loco esto no es de dios esto no es normal la que me acabo de hacer no es normal muerto la que me acabo de hacer loco what el yomo está el yomo se vicio ahí quiero 19200 likes por eso porque que locura que acabo de hacer si es que no tengo ni idea tengo un kill uff me mataron en una racha de 10 no está nada mal pero el otro tipo el el estrusid ese noob 15 o es un pro player porque con aún con mi racha de 10 mira está igual que yo ya me alcanzó asumo que él es el dios del juego que rata no va a ser complicado como salvo de aquí como de acuchillo aquí con el 3 se acuchilla con el 13 66 de daño me cago en el estrusid ese no falla un tiro loco what the fuck porque no me contaron la asistencia si literalmente le quite le quite cerca de 80 de vida what the fuck me cago en nada loco mira como me pasa por el lado como si nada es el peor arma de todo el tipo este what the fuck con el loco ese pero que vicio que vicio tan extraño lleva esa persona que ya está en el nivel 30 nivel 31 what mira que se sacó el cuchillo esas son las partidas que yo digo pero de donde salió ese si ese tipo ni yo lo había visto yo ni lo había visto vamos para asistencia donde va loca donde va loca bien 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 una racha de 5 se acabaron las eliminaciones de acá que ganó mira ganó el suscriptor GG GG compa me alegro me alegro que haya ganado el compa no sé si se publicó el comentario pero es el suscriptor saludito quedamos cuarto no me preocupa no me preocupa me alegro que hayan buenos suscriptores jugando le están metiendo este tiene pinta de hack porque no tiene ni nombre ni nada no sé si es un bug o algo así puede ser vamos a ver otra partidita vamos vamos que estamos jugando super bien estamos pasándola super 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 bien chicos y si les gustaría ver más arsenal en el canal por cierto chicos vamos muy bien mira ya tenemos podemos canjear la skin tenemos varios efectos tenemos un montón de cosas así que ya veremos que tal vamos a jugar con el azul ahora para cambiar cosa de que si el si el si el ay este mapa lo odio este mapa lo odio con toda mi fuerza debe ser el peor mapa de es el mapa que más detecta de verdad porque es que la gente campea lo matan pero es que hay un pasillo ahí yo ni sabía eso what the fuck desde cuando hay un pasillo ahí hola te has tocado quería matarlo ahí me dieron la asistencia no no me la dieron pues muy mal pobre tipo ¿no? me cago uno por la espalda chicos pero maten al de al lado ¿o no? odio los snipers si hay un arma que detesto en este juego son los snipers ¿cómo cómo se baja tan rápido cómo se baja rápido por aquí chicos ¿alguien sabe? es que yo nunca he podido aprender a bajar rápido por ahí ahí está parte lo más importante es simplemente calientarle la cabeza un cuanto coño por favor ¿cómo fallo esos tiros? mira loco o sea espera 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 ¿cómo es posible que ya este vaya por 18? que va a acabar la partida ya 20 what? pues el suscriptor este estoy pensando que el suscriptor ande más cargado que el demonio ¿no sería la primera vez coño loco que todos los tiros están atravesando la gente y nadie muere no se muere nadie no se muere nadie se acaba la partida y no se muere nadie what the fuck loco por fin se muere alguien coño ¿quién? ¿quién me disparó? ¿cómo ese tipo salió allá atrás? ¿o estaba ahí sentado campeando? no puede ser ¿pero y este men ¿de dónde sale? lo el destruy noob ese es imposible loco o sea por más bueno que seas mira que ganó ya la partida ¿cómo es posible? alguien me tiene que explicar esto chicos alguien por favor pónganme en los comentarios qué rayos está pasando en el arsenal porque los enemigos pueden hacer eso como si nada que esta partida no duró ni tres minutos así se ganan las partidas aquí así se juega ahora esto con hacks o con auto aim o aimbot o bolso lo que sea what the fuck dos minutos y medio duró la partida loco por favor pero bueno espero que les haya gustado el videito de hoy chicos si quieren algún consejo si tienes algún consejo para mí para mejorar porque ya estoy bastante malo me lo dejan saber chicos espero les haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós